Hola que tal amigos, gracias por sintonizar tempranito Telecentro Canal 13, soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias. El Poder Ejecutivo dio a conocer este sábado que dispuso el retiro del Ministro de Defensa, el Director de la Policía Nacional, el Jefe de la Armada, también al Jefe del Ejército y al Director del Centro de Operaciones de Emergencia. La decisión está contenida en los decretos 318-20, 319-20 y 320-20. Además, el Presidente Medina ascendió al menos una decena de coroneles a pocas horas de que termine su mandato. Así que les invitamos a ustedes a continuar disfrutando la programación de Telecentro Canal 13 que nosotros regresamos en una hora.